Así es, ¿cómo se comportó el debate en la hermana República del Twitter? A continuación le vamos a mostrar un estudio realizado por la plataforma Flowix, tomando una muestra representativa y bueno, aquí lo que vemos son los porcentajes de los candidatos mencionados. Esto no significa a quién le fue mejor, sino es la popularidad en cuanto a quién fue mejor mencionado o quién fue más mencionado, tanto positiva como negativamente. En primer lugar tenemos a Andrés Manuel López Obrador con un 38%, seguido por un fuerte empate técnico, por decirlo de alguna manera, Ricardo Anaya con un 29% y José Antonio Mid con un 28%. Estos dos candidatos habían tenido una distancia más o menos prudente, pero ahora están muy muy cerca y bueno, en un lejano 5%, Jaime Rodríguez El Bronco. Vamos ahora con las nubes de palabras. Esta que le vamos a mostrar es la nube de palabras que nos muestra los términos más utilizados al mencionar las cuentas en Twitter de los candidatos presidenciales, también de las últimas 24 horas, según Flowix. Empezamos con Ricardo Anaya, en donde las palabras clave fueron cartera, recordemos cuando se acercó a Andrés Manuel López Obrador que Andrés Manuel se cubrió la cartera, país, debate, AMLO y obviamente aquí se empezó a dar lo de Riquín. Pasando a Andrés Manuel López Obrador, sus palabras más mencionadas fue México, cartera nuevamente, debate y dice, también falta Anaya. Siguiendo con José Antonio Mil, quien tuvo 33 mil 277 post, tenemos que su palabra clave más mencionada fue México, mejor y debate. Finalmente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tiene 6 mil 91 puntos, una distancia notable entre todos los demás. Candidato, segundo, debate y bronco. Ahora vamos con las palabras que se mencionaron, mucho menor insistencia, por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, que tuvo 37 mil 265 posts, está, por ejemplo, pasea, creer, busca, actuar, duda y paz. Términos que podrían haber sido muy importantes, pero que los dejaron de lado. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo 53 mil 669 posts, las palabras que menos utilizaron los cibernautas fue Rojas, López, Dijo, Mundo y Vez, por ejemplo. En el caso de José Antonio Mil, hoy Anaya, 20, Moral y Toc. Y finalmente, con Jaime Rodríguez, El Bronco, el voto fue lo que menos se mencionó en su caso. Mano perdió mucha importancia en este segundo debate, Cres y Ricky. Así es como se comportó el Twitter en cuanto a esta nube de palabras.